La vida es un camote 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 ¡Viva! ¡Viva la moderina del Tepeyá! ¡Viva! ¡Viva el Emperatil de América! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios por quien se vive! ¡Viva! ¡Viva Cristo Reo! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la parroquia de los Santos Reyes! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia de la Divina Providencia! ¡Viva! ¡Viva los peregrinos! ¡Viva! ¡Viva los vecinos de la calle Mina! ¡Viva! ¡Viva los vecinos de la calle Luisado de los Niños! ¡Viva! ¡Viva la calle de los Niños Héroes! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva los obispos! ¡Viva los sacerdotes! ¡Viva! ¡Viva la morenita del Tepeyá! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios por quien se vive! ¡Viva! ¡Viva los peregrinos! ¡Viva! ¡Viva el Santo Juan Diego! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios por quien se vive! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios por quien se vive! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Morenita del Tepeyá! ¡Viva la Morenita del Tepeyá! ¡Viva! ¡Viva la Emperatriz de América! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios por quien se vive! ¡Viva! ¡Viva la Reina del Cielo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! Plus,幾 aplaudos bastantísimos, profesor, profesor, profesor,o de aplaudos, profesor... ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Morenita del Tepeyá! ¡Viva! ¡Viva la operatriz de América! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios por quien se vive! ¡Viva! ¡Viva Santo Juan! ¡Viva el cielo, hermosa mañana! La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va con Pepeña. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.